El consumo de tabaco propicia cada año el deceso de más de 6 millones de personas en el mundo, lo que lo asocia con la muerte de uno de cada 10 adultos, afirmó Guadalupe Ponciano Rodríguez, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Al participar en el seminario Adicciones, un problema de salud pública en México, realizado en el auditorio Fernando Ocaranza de esa entidad, destacó que se estima que en el país existen alrededor de 19 millones de fumadores y se prevé que el 11.4% no dejará la adicción. El tabaquismo tiene tres niveles de daño, es una enfermedad adictiva en sí misma, un factor de riesgo para al menos 25 padecimientos, cardíacos, respiratorios y reproductivos, entre otros, y un factor pronóstico que afecta el tratamiento de otros males, como el síndrome metabólico y la diabetes. Respecto a su vínculo con otros padecimientos, además de las asociaciones más conocidas como el infarto al miocardio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y el cáncer de pulmón y la laringe, propicia osteoporosis, embolias, fracturas de hueso, gingivitis, cataratas y úlcera péptica, entre una larga lista. En relación con los tratamientos de otras afecciones, explicó que los fumadores tienen menos posibilidades de salir adelante de problemas como la diabetes y la hipertensión, pues agregan un entorno negativo. Actualmente, Ponciano Rodríguez participa en el desarrollo y evaluación de una herramienta interactiva que apoya y asesora mediante una tableta de consulta. El proyecto, llamado Vive sin Tabaco, de CIDETE, está encabezado por Luz Miriam Reinales, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. La herramienta informática de decisión interactiva ayuda a fumadores que esperan consulta para iniciar el proceso sobre cuándo y cómo dejar de fumar. La idea es apoyar a quienes no han podido lograrlo. Dejar de fumar, en particular antes de los 35 años, es la medida más benéfica que puede llevar a cabo un paciente en términos de salud y calidad de vida. La cesación es la forma más eficiente y rápida de disminuir los daños. Para nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.